Hola a todos, soy DomPJC y esto es God of War Nos encontramos ya por fin en la cámara de Tyr Donde tenemos que recoger una especie de cosa rara, no me acuerdo del nombre La cual nos servirá para crear el sello Bueno, el sello para poder activar el pasaje al nuevo reino Al nuevo reino de los Kiotum O al reino mejor dicho de los Kiotum Ya que el pilar con el que se puede ir, pues no está Ya que se lo llevó el propio Tyr al parecer, puesto que se contó en el capítulo anterior En el capítulo anterior también conseguimos recuperar a nuestro hijo de la enfermedad que tenía Contándole la verdad, que es un dios Este ahora se cree que es el puto amo al ser un dios y que todos los demás son inferiores Ahora tiene un ego de superioridad increíble Así que vamos a ver qué supone eso Por otra parte, continuamos con nuestras amigas las espadas de Kiotum Las cuales molan más que un bollicao Sí señor, a tope En fin, creo que era innecesario lo de la prima, pero bueno Vamos a abrir esta especie de anillo protector El cual El cual habrá que llevar por aquí, creo, ¿no? Vale, pero de momento no se puede Ah, amigo, ahí Que no lo había... Ahí o no Espérate, ¿esto se puede pasar? No Vale, pues Así a priori yo iría por esta Sí, por esta pared Que se puede ir por arriba Y tal cual Y a ver qué pasa A lo mejor activamos algo A ver Me estaba rascando la barbilla, amigos Ah, ahora Ya está rascadita Esto está un poco destruido también, ¿eh? Está... Para una reformilla Pero bueno Vale, esta cadena sujeta eso Que ese es lo que tenemos que pillar Que recuerda bastante todo esto al final A la caja de Pandora, ¿no? En su diango de fútbol 3 Pero bueno A ver, ¿qué pone aquí? ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento Resolver problemas con la cabeza Y no con los pies Es lo mío Bueno, con los pies, con los pies Tú es que no puedes resolver los problemas con los pies Vale Pues... Pues Aquí tenemos algo Que es para bajar Y no Pues no hay más nada por aquí Así que tendremos que bajar O sea, que hemos subido simplemente para el... Para el texto, ¿no? Para leer el texto Que tendrá algo que ver, supongo Por ahí se puede ir Pero por ahí es por donde hemos venido, ¿no? ¿Hay? Una, dos Ah, no, 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 no Por ahí... Ah, no, no Mira lo que hay ahí, amigos Vale Vale, pues ya está Ya estaría hecho Ya estaría hecho Estupendo... Estupendo Estupendo ¿Quién? ¿Quién? Que un montonazo de tesoros, ¿eh? Madre mía Mira Mira Pasadizos en los lados Perfectos para el chico Yo pienso por aquí, amigo Vale, y aquí tenemos otro... Otro ojo Otro ojo de estos extraños Vaya Mira eso Bueno, sí치는 Sí Detención T�� Tír Ellos Vale Decir Él Él Y relation socket El vino de allí de Esparta, supuestamente Como veis, no No le ha enseñado a su hijo toda O no sabe el hijo toda la verdad, ¿no? Sabe la verdad de que Él es un dios y que vino aquí Y ya está Pero no sabe el pasado realmente De Kratos Vale, pues... ¿Qué es esto, tú? Bueno, supongo que tendremos que abrir las puertas O algo, ahora sí se pueden abrir Porque se abren desde atrás Por lo que lo que estamos haciendo es Desactivar los ojos Como veis, ese ojo ya no se mueve Como veis, nuestro hijo En serio Ay, que me he equivocado, joder Me cago en todo, tío A ver, es que es complicado Dejarme en paz Dejarme en paz Me cago en todo, tío Es que me gustaría Le ha faltado a esto una cámara lenta o algo El activar una cámara lenta Porque me cago en todo Adiós, alojo Lo que me gustaría, amigos Es Reventar a los pringados Esto de esta forma Fijaos como mola, eh Fijaos como mola Le he dado a todos Joder, pero si me dejaran de dar Pues lo agradecería un montón, amigos Fíjate Cómo mola Sí, señor Y La verdad que lo del hacha El lanzarlas y tal cual Y demás Mola un montón, amigos Nada importante Parecía importante para ti Solo fue un arrebato No te entres en mis debilidades Eso es casi una disculpa ¿Será que te gusta de tu descanso? ¡Ah! El hijo se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta Al menos Traslo Le ha dicho Lo de la debilidad O sea que Yo, tío Qué pesas que estoy diciendo Mira A partir de ahora Solo quiero la verdad ¿Vale? Da igual que me duela Quiero aprender No porque tú odies ser un dios Voy a odiarlo yo también Más pasadizos Ya sé Venga No puedo mirar No puedo mirar, hermano Suerte Vale, esto lo puedo Sí, lo voy a dejar accionado Ahí arriba Vale Y a Epa, epa, epa Tranquilo A mi hijo Y aquí me puedo poner yo Vale, estupendo Aquí tenemos el otro ojo Claro, ahora ya Se cree que no le asusta nada Son los gigantes lobo Escol y Hati Escol y Hati Haciendo Un dios Corriendo aventuras En lugares fabulosos ¿Dónde está el ojo? Tal vez, madre Quería que nos divirtiéramos un poco Todo lo que hemos visto Y hecho Quizá era un regalo suyo Ostras Lo que está diciendo el chaval Que igual la mujer Sabía que si Llevábamos las cenizas allí Correríamos Grandes y épicas aventuras ¿No? Es lo que entiendo Me los como todos Fijaos Como mola, tío Me estoy comiendo todos los disparos Pero me da igual O sea Es porque mola un montón Es para ver lo del hacha, tío Es que eso Cuando hice el directo De 22 horas jugando Porque es lo que me duró el juego Pues No Apenas hice eso También porque estaba en otra dificultad No estaba tan fácil Sino estaba más complicado Y es normal Dentro que cabe Que, bueno Que como veis Tengo que estar mucho tiempo aquí apuntando Y a ver No me puedo estar tanto tiempo quieto Así que Nada Vale, ahí tenemos un ojo más sencillo Para activar Mira, ahí tenemos el ojo ¿No? ¿Es ese o no? Es ese Lo podemos colocar en ese Que ahora va girando Y ya lo pillamos desde abajo Y no habría problemas Así que vamos a ello Que llevamos 10 minutos Con estos problemillas Y aventurillas Aunque 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 Por cierto ¿Dónde hay que ir, amigos? Por ahí no Por ahí sí Perfecto Y ya estaría Ya podríamos bajar todo, ¿no? Ahí está Sí, señor Cómo mola, ¿eh? ¿Qué sucede? La trampa La trampa ¡Padre! ¡Ah! ¡Chico! ¡Sal de aquí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tírame las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres cadenas! ¿Qué hago? Atreus Concéntrate Puedes hacerlo Por favor Date prisa No sé si puedo ahogarme Bien Creo A ti es el plateado Atrás la luna Skolce el dorado Y persigue al sol Para que suceda el Ragnarok Tienen que comérselos Pero no están ordenados Buen chico Bien La luna a la izquierda El sol a la derecha Y Midgar en el centro Vale, luna a la izquierda, ¿no? Luna a la izquierda No, 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 no La luna ya estaría dentro Lo que cabe Ahora mordo esta Tengo que ordenarnos Luna a la izquierda Sol derecha Y Midgar en el centro Vale O sea El sol lo escondo La izquierda Y ya estaría, ¿no? O sea Así que es bastante simple Lo que pasa que al principio Perdona por el corte Pero al principio No sabía si la luna Era a la izquierda O a la derecha Y al final me ha ahogado Pero bueno Y ya estaría Seguido No puedo ahogarme Algo a salvo No vamos a parar Espera ¿Para qué es esa cadena? Padre Arriba Chaval Haz algo Chico Hay que parar esa cadena ¿Cómo? No No lo sé Vale, ya sé qué hacer ¿El cuchillo? No hay otra opción No funciona Tendría que funcionar Vámonos Chaval Pues Pues ha funcionado, tío Pero madre mía A puntito de morir Al menos yo Que Ha perdido el cuchillo De madre Pero bueno Al menos Consigue la runa negra Lo conseguimos Sí Vayamos a ver Que nos tiene Preparado Tyr Oh no La runa de protección De Freya Está gastada ¿Qué hacemos? Ostras Es verdad Seguimos adelante Es verdad Es verdad La raíz Esa Nos ha quitado Como la runa Tío Una cosa muy extraña Pero no la ha quitado O sea Que ahora puede Que nos encuentren Más rápido Chico Toma El día en que naciste Fabriqué dos cuchillos Mezclando metales De mi tierra natal Y de esta Uno para mí Y cuando estuvieras listo Otro para ti Ha llegado el momento Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad Es mucho mayor Y tú debes ser Mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo Si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde Se encuentra Toda la fuerza De un guerrero Nunca debes Olvidarlo Está bien Vamos En serio Los ojos Están geniales De todos los personajes Los parpadeos El movimiento Las facciones También O sea Están Increíblemente Bien hechas Tío Y ahí tenemos La piedra negra En blanco Ojo Se ha activado Con atreo ¿Por qué se habrá activado Con atreo Y no con ¿Lol? La bruna ¿La has visto? Sí ¿Estás seguro? Claro Confía en mí De acuerdo La ha visto no Prácticamente la ha absorbido ¿Qué cojones? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero esto ¿Pero esto qué es? No te vayas No te vayas Me cago Me cago Me enfado ¿Qué me da? A ver Que le quiero dar Al otro Ah me lo ha cargado Directamente Tenía Me chico fuerte ¿Dónde estás? Asqueroso Vámonos Era grande Pero no como Estos dioses He derribado Más grandes Infeliz troll Sí Estoy confundido ¿Hacia dónde Queda el cuenco De arena? Habéis escuchado ¿No? Infeliz troll Como subestimando A los demás Y todo el rollo O sea que Ojo con atreo Que se cree Muy superior Pero que Muy superior Ira del tártaro Que me mola Bastantuti Y ahí tenemos algo Que vamos A pillar ahora mismo Hombre Por favor Si me dan las cosas Así de gratis Las pico Puños de protección Ingrávidos Y me da más defensa Menos suerte Y menos rúnico Total ¿Por qué no? Y ya nos podríamos Largar Por ahí Supongo ¿No? O por ahí No Sí, ¿no? Por ahí Madre mía Tío Qué chulada De juego No me cansaré De decirlo George Estamos cerca del final Siéntate Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar De nacimiento Lemnos El final de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Estará bueno? Eso creo ¿Por qué? No La gran pregunta Lo dije, ¿verdad? ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza, nosotros sí lo somos Cada día te pareces más a tu padre Pero lo dice en lado negativo Lo dice en lado negativo porque... Creo que me va a gustar ser un dios Porque está tomotival, chaval Está muy subidito Y eso puede llegar a ser problemático Vamos donde queremos Y hacemos lo que queremos Y ahora vamos a ver a los gigantes Sí, ahora que conocemos la runa para viajar a Jotunheim Podemos volver a la entrada que hay en la cumbre Y dar buen uso a ese cincel mágico Esta vez nadie podrá entrometerse ¡Vamos! Cierto La cabeza ahí ha estado muy avispada Que a mí se me había olvidado por completo El ir aquí directamente Y mejorar otra vez de nuevo las espadas Y además De transportarnos directamente a lo alto de la montaña No, pesado Cállate ya Nos vemos pronto Hasta luego Oh Nos conocemos Él sabe por qué Yo no sé por qué Tú Tú sabes por qué Silencio Tema cerrado Vale Siento haber sacado el tema Buenísimo, ¿eh? No podéis Indri y tú hacer las paces Seguro que lo que pasó no fue tan malo Sois familia No vengas a sermonearme sobre la familia No soy yo quien se olvidó de lo que significaba nuestro nombre Lo que hacíamos Las armas que hacíamos Fueron legendarias en los nueve reinos Durante muchísimos años Uno no deja eso solo por mal ¿Un mal qué? Un mal nada ¿No tienes cosas que hacer? Bueno, pues nada No hay más conversación Que se irrita el pobre enano Y bueno, pues ahora sí que sí Vamos a teletransportarnos A la montaña Hay que irnos a la cima de la montaña Para con ello Acceder al camino secreto De Jotunhan Bueno, el portal No camino secreto Ni tonterías El portal, ¿vale? Que está Aquí Aún no se puede viajar aquí Es que es lo único que no entiendo ¿Por qué cojones No se puede viajar aquí? Tío O sea, la cabeza dijo lo del viaje rápido Pues no No hay No hay viaje rápido En el momento que hice yo en directo Tampoco lo hubo, ¿eh? Así que ojo al dato Fijaos que es de día Y recordad que cuando llevamos al chaval Cuando estaba enfermo Hacia la bruja Estaba eso con tormentas y demás Y estaba todo nublado O sea, moló un montón Parece que aquí en Medgar Es siempre de día Eso me gusta Aunque de noche Esto tiene que ser también precioso Porque como hemos visto la tormenta Ya era bonito, tío Vale, aquí tenemos Lo que viene siendo Una cosa que es chunguísima Voy a darle Pero creo que voy a morir Vale, Pablo Eres imbécil, ¿o qué? Bonísima Vale, pues Estoy medio muerto, creo Muerto Soy imbécil, ¿vale? Ya resisto mucho más No No Joder Vale, falla, tío No No, tío No te fallas Juntos Ahora Joder Vale, cuidado Estoy Lo llevas bien? Uy Espero que no me Que me ha dado, tío Me ha dado el Es complicadísimo, tío Tienen un huevo de vida Y como veis Hacen tela de daño A ver, ya creo que no es tan complicado Lo que pasa es que como Estoy amamonado Pues es lo que hay ¿Vale? Pero como veis O sea No sé por qué el agujero ese Es demencial Esto En la máxima dificultad Me tendrían que quitar un montón más O igual esto es un modo Un modo complejo Yo qué sé Es que no lo entiendo Pero bueno Sigamos Adelante ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín ¿No deberíamos ser francos Como Tyr? Tyr también tenía secretos Porque Para proteger a los demás Es mejor ser discreto Eso no implica mentir a tus amigos O a tu familia Creo que Sindri lo entendería Y haría lo mismo, chaval Tranquilo Exacto ¿Entonces Tienes ganas De ver al fin La tierra de los gigantes? Sí Pero me apena Que el viaje Casi haya acabado ¿Y si Cuando lleguemos A Jotunheim Allí Tampoco hay ningún gigante? Eso poco Nos importa Solo quiero hacer realidad El deseo de tu madre ¡Ah! ¡No os vayáis! En un momento terminaré Padre ¿Se lo digo? No ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh no Voy a vomitar En serio Creo que voy a vomitar No es nada Cosas de familia Yo puedo contaros Algunas cosas De asuntos Familiares Adivinaré Tu hermano no tiene Tu talento Y su trabajo Es basura Eso es cierto Pero ¿A qué viene? Es que No sabéis hablar De otra cosa Una y otra vez Haced algo sobre el tema O callaos de una vez Entiendo Sí Estamos hartos De oír hablar De problemas De personas ¿Está bien? Adolito Vamos a ver Vuestro equipo Te ha dicho la verdad Que está hasta los huevos Tío Y normal Por cierto El cielo se ha oscurecido De nuevo No he escuchado esta vez Ningún trueno Ni nada Pero Hay rayos O Thor está por ahí Luchando contra otra cosa O está su hijo O yo que sé Tío Y aquí no sé Para qué vengo Si ya está todo mejorado Ah bueno Mira ¿Puedo a lo mejor Comprarle? No No Tampoco Pues nada Ah mira Un amigo Bueno Espérate Igual este Me da cosas Hola ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Animación Amigos Bueno 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 Hace bastante dañito Me cago Me cago Que efecto de mierda Un poquito Los cojones ¿Lo hemos congelado o no? A puño Vale y esto que está Destruido O se ha quedado arriba O se ha quedado arriba Se ha quedado arriba Tendremos que volver por arriba Entonces A escalar todo Vale O sea El juego Te hacía O sea Te llevaba por aquí Obligatoriamente De ahí que no se pudiera ¿Por qué le has hablado así Al enano? ¿No te cansa oírle hablar De él y de su hermano? Por supuesto Pero no sirve de nada Enemistarse con él Tiene que saber la verdad Aunque le duela Fue innecesario Y descortés Es mejor la verdad Que la cortesía Tu madre lo desaprobaría Ella no era una diosa Ojo eh Ojo Ella no era una diosa A tope A tope En el niño No Adiós enemigo ¿No me dejas que la lleve A partir de aquí? No ¿Por qué no? Casi hemos llegado Sabes que soy capaz Sí Después de lo que has dicho De ella Lo dudo mucho ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor Que una diosa Y tú no deberías Deshonrarla Bien Pues llévala tú Madre mía Con el chavalín Tan rápido vienes Tan rápido te vas Hasta yo lo sentí Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está ¿no? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Yo tengo espada Para todo el mundo Como veis Fuera ahora La sensibilidad Son basura Y ya no me siento mal Por ellos Si ya sabías Que éramos dioses ¿Por qué saliste Con esa historia De que Odín Intentaba llegar A Jotun Heimantes Que nosotros O lo que sea ¿No es más fácil Pensar que nos quieren Muertos Porque somos dioses Y nos ven Como una amenaza? Supongo Que no podemos Descartarlo Pero Odín Es sutil Y sus designios Son No vean Lo mandón Que está el chaval Pero bueno Vale ¿Os acordáis Que ahí había Un camino Que estaba bloqueando ¿No? Pues parece Llámame loco Que ahora igual Podemos Desbloquearlo O igual Se acaba De desbloquear Solo Esto también Debe de ser Cosa de Odín Buen intento Bueno La excusa De los rayitos Ha estado bien Para Madre Tú decíais Que los dioses Eran malvados Pero no lo somos Tyr no lo era Freya Tampoco Los malvados Son los dioses Aesir Y mira Odín tiene razón Somos una amenaza Porque sabemos Lo que son Y podemos acabar Con ellos Bueno No con todos Aún no Magni se empleó A fondo Y está muerto No son mejores Que nosotros Y van a lamentar Este enfrentamiento Si pero Magni Es un dios Menor Thor No es un dios Menor Magni Es como un dios En plan Yo que se Como lo que supuso Persephone Una diosa menor O un dios menor Como Heracles ¿Vale? Pero Thor Es como un Odín O como un Poseidón Aunque Poseidón Cayó bastante rápido Yo creo que Thor Será más como Como un He dicho ante Odín Como Zeus ¿Vale? Me refería Y Odín Tiene que ser El doble O el triple Que Zeus Vale Ahora podemos ir Por la izquierda Uy Pero mira Quien está ahí Thor Me culpó A mí Por lo que Hiciste a Magni Su padre Le ha pegado Una paliza Mi propio padre Me llamó Cobarde Y lo eres Parece que hizo Más que eso Apártate O seguiremos Donde él lo dejó Os voy a matar Está medio muerto No Está derrotado ¿Para qué matarlo? Debe pagar Por lo que dijo De mi madre He dicho Que no Somos dioses Y podemos hacer Todo lo que Queramos Eso es lo que le dije A tu madre Antes de darle Lo suyo ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo Es mejor Que el de madre ¿Y ahora Me has desobedecido? Has perdido El control ¿No me estabas Enseñando a matar? Te estaba enseñando A sobrevivir Somos dioses Chico Y somos Objetivos Desde ahora Hasta el fin De los días Estás marcado Y por eso Te he enseñado A matar Pero solo En defensa propia Nunca lo hagas Por capricho De todas formas Nadie le va a echar En falta ¿Qué nos importa? Siempre tiene Consecuencias Matar a un dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No Me Grites Chico Como digas Como veis La violencia Nunca Es una opción Aquí otra persona Otro padre O lo que sea Le hubiese pegado Un bofetón A su hijo No es necesario Kratos Como veis Es súper violento Pero es violento Cuando tiene Que ser violento Y es por eso Por lo que me gusta Este juego No refleja Lo que todo el mundo Cree de los otros juegos Que Kratos es violento Que quiere matar A todo el mundo No En los otros juegos Él iba por la venganza Porque han matado A su familia Lo han engañado Y todo el rollo ¿Vale? Lo han matado Numerosas veces Y demás ¿Vale? Por eso Busca la venganza Y es normal Si aquí en este juego Por ejemplo Thor llega Y mata al niño ¿Tú crees que Kratos No se vengaría O lo dejaría ir? Obviamente se vengaría Kratos Y cualquier persona Casi normal ¿No? Hay algunos que son Ya en plan Uh No debo hacerlo Ok, vale Pero Ojo Lo de la venganza En ese sentido Sí Otra cosa es vengarse Porque uno se haya comido El postre Cuando no Cuando era mi postre ¿No? A los A los Dragon Ball Super ¿No? Lo de Bills Y Boo Pero Ya me entendéis ¿No? O sea No es lo mismo Y el chaval Como veis Está súper subito Somos dioses Por lo tanto Hacemos lo que queremos Y no es así Somos dioses Podemos ser mejores Que los otros dioses Y tenemos una responsabilidad Ahora El matar A cualquier otro dios Puede Acarrear Consecuencias Como bien ha dicho Kratos ¿Cuáles? Con las que él hizo En la mitología griega ¿Cuáles eran? Pues eran Pues eran La destrucción Y el caos Cuando mató a Hades Salieron todas Y cada una No quería hacer eso Pero se me ha ido la otra A ver si llego Ahí está Habéis visto ¿No? Que combito Amigos Que guapo Vale Espérate Que creo Que se puede Mejorar Una cosa A ver Que guapo Para que lo mates Porque eso hacemos Con nuestros enemigos ¿No? Porque él haría lo mismo Solo haré Lo que sea necesario Y yo ayudaré No Kratos No quiere Que su hijo Le ayude Porque ya Ve que está desorientado No quiere que siga En ese camino ¿No? Por aquí Supongo que Tendrá que No Como veis Está mucho más agresivo Y ya no tiene miedo Y eso es un Y eso es un problema Está mucho más agresivo En fin Llegamos a las minas De nuevo A ver como subimos Ahora Mira Mira Ya hay otra grúa De estas No te lo digo ¿Por qué no dispara Atreo? Atreo no me hace Ni puto caso Le estoy diciendo A disparar O sea Es que es la leche Tío Vemos como Atreo Mira Ya Ha hecho los globos O sea Yo no se lo he mandado Bueno Y me ha metido Vámonos Por la mitad De tu entrenamiento Uy Como vacila Como vacina O sea Vacila Un huevo Y super chulo Tiene gracia Y eso Una mano escribió Solo Jotnar Y otra añadió Y también enanos ¿Escribimos algo? No A tope de cachondeo el amigo Vale Esto tendremos que romper Y ya podríamos pasar Y subir Antes no podíamos ir por aquí Porque estaba Sellado El chaval Tío Todo motivado Todo motivado Un bofetón Pero bueno La evidencia Si no me enseñas No atiendes A mis lecciones He hecho todo lo que me has pedido Y yo solo quería la verdad ¿De dónde salen tus espadas de fuego? ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios Tiene consecuencias ¿Mataste a uno con las espadas? Avario ¿A quién más mataste antes de mal? ¿A cuántos? Y fue caótico todo ¿Me oyes? Te oigo Y no quiero hablar de esos temas No me presiones, chico Vale Al matar a... ¿Sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber No me queda nada por aprender Ah Enhorabuena Al matar a un dios Helios, por ejemplo El sol se fue Al matar a Hermes Por ejemplo Las plagas infectaron la tierra Al matar a Posidón El océano subió El mar subió Y inundó muchísimos lugares Matando a casi toda la población De Grecia ¿No? De toda Grecia Cuando matamos a Zeus Tormenta Rayo Todo Caos ¿Vale? Por completo Esto será fácil Somos dioses ¿Lo ves? Es que está súper motivado A ver A la Cerosa Pero bueno A la Cerosa Con todo respeto Le estoy mucho Pero Es que está muy motivado Está demasiado motivado A mí Tú ¿Dónde estás? Ojito a los posones Vente para acá ¿Te cagas? A tomar por culo Hombre Hombre Ya Se acabó la tontería Pero bueno ¿Y tú quién eres? Mira lo hemos congelado Muy bien Pues sigamos Pues Tenemos algo para romper No Ahí sí Vamos a pillarlo Porque a ver si es que Está Está a la vista Y luego tenemos esto Que es para Hacer una cosa Ahí arriba Que voy a pasar Personalmente Aunque Veo ahí una cuerda Así que tiene que ser El camino principal Con cuidado hermanos Los túneles en las paredes Indican que algún dragón Estuvo por aquí hace poco Ya matamos a ese dragón ¿En serio? Bien ¿Qué tal estuvo? Pues vale Pobrecillo Me está pillando un poco Hasta luego Me encanta Sí señor Habéis visto Cómo he utilizado El escudito Vale Parece que es por aquí Así que sigamos Chico Por aquí A ver si lo pilla Porque en plan Porque en plan rebelde A lo mejor Lo pisa y todo Encuentro la ubicación Del pergamino Mapas del tesoro Un momentito Que tengo curiosidad O sea Vale Ya sé dónde es Pocos mapas Sé dónde es Pero bueno Ya no necesita Ni que lo aúpe Tío Vamos Por aquí Todo motivado ¿Eh? Espera ¿Pero qué hace? Déjalo tranquilo Déjalo tranquilo Tío Déjalo tranquilo Pero tío ¿Por qué fallo todas? Me cago en todo ¿Qué hace? Un ataque nuevo ¿No? Me cago un toque Tío Qué lástima Me hubiese gustado Cargármelo con una animación O algo Pero bueno A ver Por aquí arriba No hay nada Pero por aquí sí Pues vale Vale Y tenemos Sello de hielo De enfoque Poco encantamiento Aumenta la resistencia A los ataques De hielo En un 20% Vale Pues ok No está mal Vale Parece que esto Lo tenemos que utilizar Para subir Quizás O para pasar Simplemente Igual Vale No, no, no Para pasar aquí Ahí Para subir En esa parte Ok O igual no Igual No es El objetivo Legendario Pancera Uh Bueno Vale Supongo que esto Lo tendré que pillar Para algo Así que vamos A seguir yendo Por aquí Y a ver Para qué lo utilizo O de aquí Vengo yo No, de aquí No vengo Y lo tiro Sería para algo Que habría dejado atrás Seguro Vale Pues Lo podemos ver Esto es lo mismo Que lo otro Más o menos parecido Pero no me gusta Así que Creo yo Que lo podríamos Dejar por aquí ¿No? Para que no se haga Muy largo Además mira Aquí está el enano Que en vez de estar Bro Está Íntimo Es que me gustaría Que hubiese trajes Que fuesen Casi full fuerza O casi full defensa O casi full vitalidad Estaría genial Tío Cuando queráis Algo Cuando queráis Algo En plan Lo está diciendo En modo despectivo Por lo que le dijo El chaval Y mira la carita ¿Eh? Que tiene ¿Eh? Madre mía Creo que lo está diciendo De ese modo Amigos Pero bueno Justo aquí creo que Deberíamos Dejarlo Justo en este momento Estando ya Muy cerquita De la montaña Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Continuaremos El próximo El siguiente día Y nada Recordad Dejad un buen like Para apoyar la serie Fijaos que tiene frío Y también suscribiros Si os mola God of War Ya que en mi canal Pues creo que es para vosotros Si de verdad Sois fan Daos una vuelta Y miradlo Porque vais a flipar En fin Muchas gracias por el apoyo Como digo Un saludo Y hasta más Adiós Pau Pau ¡Gracias!